Bueno, te voy a hacer una pregunta muy a malas, porque me la estás poniendo encima, porque tú eres de Barcelona, y te digo que serás del Barça, ¿no? Sí, yo soy del Barça, pero seas del equipo que seas, cuando dices el palco del Bernabéu tiene un peso específico muy importante. Primero empezamos por quién es Arnau, cuéntame. Bueno, yo soy un chico de Barcelona, que hace veintipico años me fui a Inglaterra, y bueno, en aquel momento la empresa era líder de mercado en Inglaterra, muy consolidada, pero a nivel internacional aún no había empezado su expansión. Y bueno, hablo algunos idiomas, y bueno, ayudé desde el inicio un poco a esta expansión internacional de la empresa, hasta el día de hoy, que bueno, gracias a Dios la empresa está en total de 70 países, y, por ejemplo, este año ganamos el premio del Queen's Award International Enterprise, que es el premio de la reina de Inglaterra a la empresa internacional del año. Entonces, bueno, un poco... Que es el premio este que me has comentado, que es el que he dicho yo en la introducción, que es el premio que me has comentado también, que se puede poner en la documentación vuestra, ¿no? Sí, este premio nos permite, evidentemente, poner el sello de la postilla de la reina de Inglaterra en todo nuestro marketing, y bueno, realmente es un... Cuando algún cliente, pues a veces te puede preguntar por alguna referencia, quieras que no, siempre vas a buscar ese tipo de reconocimientos como marca de prestigio y de confianza al cliente. Claro, bueno, en este caso no es que sea una referencia, es que es la reina de Inglaterra, o sea, estos son palabras mayores, ¿no? Esto, si estuviéramos 500 años antes, ¿no? Sería como que el rey, ¿no? Del reino estuviera certificando, diciendo esto es bueno, ¿no? O sea, que madre mía. Tiene un peso específico importante, sí. Sí, sí. En las notas del programa, porque ahora, claro, me ha venido mucho a mí de pensar de toda la charla, en las notas del programa vamos a poner un enlace a vuestra página web, por supuesto, y ahí se puede ver el sello este, que a mí ya me ha picado la curiosidad. Yo cuando terminemos la entrevista me voy a meter en la página a buscar el sello, a ver cómo está. Mira, qué interesante. Vale, hablamos un poco de la situación, cómo se encuentra el suelo radiante en España, en Portugal, respecto a los países del norte, ¿no? Lo que sería el norte de Europa. Cuéntame un poco. Vale, yo te comento. En los países del norte de Europa el suelo radiante está muy establecido, es decir, el suelo radiante hay determinadas zonas de la casa que tú lo tienes sí o sí. Por ejemplo, en países como Inglaterra tú tienes suelo radiante en los baños, tienes suelo radiante en la cocina y normalmente cuando se hace una extensión en la casa también se pone el suelo radiante. Forma parte de algo habitual, como en la casa, como tú puedes tener, no sé, un lavamanos o un plato de ducha, en estas zonas tienes suelo radiante. Y un poco lo que te comentaba, tú entras en una tienda de baldosas y la persona que está ahí, el vendedor, dice, ¿usted quiere una baldosa fría o una baldosa caliente? ¿Una baldosa caliente? ¿Qué es esto? Y luego evidentemente está instalado en la tienda, en el showroom y no, pues ponga la mano aquí o quites el zapato y sienta el confort. Y normalmente tiene la mitad calefactado, la mitad sin calefactar y evidentemente nadie va a seleccionar un suelo frío. Entonces, esta es un poco la dinámica. Aquí en España, en Portugal, cada vez se conoce más y se conoce más tanto a nivel de reforma como a nivel de una casa entera. Claro, yo también quería decir que, bueno, ya los oyentes lo sabéis también, que yo ahora mismo estoy también en Cracovia, estoy residiendo aquí en Cracovia. Y es verdad que cuando se construye una vivienda, no existe la opción de no poner un suelo radiante. La pregunta es, ¿qué quieres poner? ¿Quieres poner un suelo que sea con agua caliente sanitaria? No existe la pregunta, ¿quieres suelo radiante o no? En lo que son las viviendas. A día de hoy está ya totalmente metido dentro de lo que es, pues como estabas comentando tú, que está dentro de la vivienda. Es algo que ya se encuentra. ¿Crees que tiene sentido en climas más templados? ¿Cómo podría ser el español o el portugués y por qué? Sí, yo creo que incluso tiene más sentido aquí que en otros países. Y voy a explicarme. Es decir, un suelo radiante lo que te permite, pues es una, sobre todo los, tanto, a ver, en eléctrico como en agua, hay sistemas que van inmediatamente por debajo del suelo final. Y son sistemas muy reactivos. Es decir, para un clima, por ejemplo, como el clima mediterráneo, es un sistema que se adapta perfectamente bien, porque podemos tener noches frías y días, pues donde sube la temperatura, incluso en invierno. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en agua hay un sistema finito que se llama Total 16, que literalmente va por debajo de la baldosa. Son 16 milímetros, se instala, se hace toda la construcción de poliestireno expandido, barrera difusora de aluminio, tubería PEX de 12 con garantía vitalicia y automáticamente tú puedes cemento cola flexible y la baldosa. O si no, el aislamiento acústico de la tarima y la tarima. Entonces... Pero un momento, un momento. 16 milímetros, todo el sistema no, únicamente la parte de las tuberías. Todo el sistema, es decir... ¿Todo el sistema? Sí, 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 sí. Tú tienes una placa de poliestireno que viene ya moldeada para colocar directamente la tubería y con una barrera difusora de aluminio y la placa que es calefactora y básicamente, bueno, inmediatamente por encima ya puede semaldosar. Entonces, un sistema como este, en Reforma, por ejemplo, o cualquiera de los eléctricos que literalmente tú tienes la malla o el hilo, cemento cola flexible y la baldosa, o la malla radiante para tarimas y inmediatamente la tarima, son sistemas fantásticos para un clima como, por ejemplo, el clima de España, donde la mayor parte de estos sistemas, el mantenimiento, sobre todo los eléctricos, es cero. Son sistemas muy reactivos que calefactan en cuestión de minutos y, bueno, se adapta muy bien al clima español en este sentido. ¿Por qué deberíamos...? Bueno, ahora hablaremos un poco más de ese sistema, el de la lámina superfina, porque, claro, el primero que me has comentado era el sistema con agua, ¿no? El primero este. El 16 es un sistema de agua. O sea, que ese es la leche. Tenemos que hablar un poquito más en detalle, pero antes de entrar en los detalles, coméntame, ¿por qué o qué hace que el suelo radiante sea mejor, por ejemplo, que la calefacción, pues ya sea por una estufa o por cualquier otro sistema, digamos, que está localizado, ¿no?, en un muro, ¿no?, que está colgado de muro. ¿Qué le hace mejor? Bueno, el suelo radiante, básicamente, es un sistema totalmente homogéneo y es un sistema que parte del suelo. Es decir, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, un radiador, el radiador calefacta por convección, es decir, calefacta el aire. El aire caliente, evidentemente, tiende a subir y cuando cae, ya cae totalmente frío. Con lo cual, tenemos que ir a buscar incluso temperaturas más elevadas para tener, yo no diría confort, porque realmente no se tiene confort, sino para tener una temperatura un poco elevada. Es decir, no es homogéneo y, a causa de la estetificación vertical del calor, realmente lo que pasa es, realmente es al contrario de lo que debería ser. Es decir, ya lo decía nuestros abuelos, pies calientes, cabeza fría. Y un poco la estetificación vertical del calor con el suelo radiante es esto. Nosotros, a una temperatura de confort de 22-23 grados en los pies, pues la temperatura que tengamos de la nuca hacia arriba ya realmente no es tan importante. Entonces, bueno, yo diría principalmente es la forma de calefactar. Esta idea de calefactar el aire, para nosotros, es algo ya casi prehistórico. Es decir, calefactar el aire es algo desagradable, algo que puede levantar polvo, puede obviamente crear determinadas corrientes de aire en la casa. Entonces, incluso para personas con problemas respiratorios o de alergias y tal, no es muy recomendable. En cambio, la radiación calefacta como el sol, es decir, a través del aire, pero sin resecarlo, con lo cual realmente el ambiente está despejado y es mucho más sano. Entonces, nosotros lo vemos clarísimamente, que tanto un suelo radiante por agua como eléctrico es realmente el camino a seguir. Después hay un otro punto, que es un punto muy apreciado por los decoradores, que claro, si tú tienes un espacio entero, libre, para decorar y no estás condicionado por elementos que puedan estar en la pared como radiadores, evidentemente esto es el sueño de cualquier decorador. Claro, sí, sí, claro. Claro, decoradores, arquitectos, o sea, vamos, tener líneas rectas dentro de un recinto sin estufas, vamos, eso para nosotros no. El minimalismo, a esos que os gusta el minimalismo, que os van esas estancias perfectas, pues claro, el suelo radiante es donde juega una gran baza también, ¿no? Y dime, dime. No, y esto es lo bonito. Además, con el suelo radiante, a diferencia de algunos sistemas de calefacción central, lo que te permite es tener un control de temperatura habitación por habitación, con lo cual tú puedes tener una habitación apagada, la otra bajo otra rutina, etcétera. Entonces, es un sistema que a nivel de control también te da muchas posibilidades y más con termostatos, hoy en día, con termostatos avanzados, Wi-Fi, por ejemplo, que luego después podemos hablar. No hablamos. Pero bueno, es un sistema muy flexible en este sentido. Entonces, podemos decir que también uno de los remedios de la abuela, como me comentabas, el dicho este, ¿no?, de pies calientes y cabeza fría, uno del... ¿Era así? Creo que era así, ¿no? ¿Me lo has dicho así? Sí, sí, pies calientes y cabeza fría. Sí, sí. Pues también esto que decían de pon un vasito de agua en la estufa, ¿no? Eso para generar... Eso no es un dicho, pero que siempre se ha hecho, ¿no?, para generar humedad. Entonces, tú me estabas comentando que no haría falta en este caso. O sea, ¿cómo se controlaría la humedad en una estancia, por ejemplo? Bueno, a ver, en una estancia, yo lo que me refiero cuando digo el suelo radiante, como no actúa encima del aire, evidentemente no altera los niveles de humedad que tú puedas tener en un habitáculo. Vale, vale. Entonces, claro, es una forma más sana, más natural de calefatar un hogar, una casa. El suelo radiante, a ver, no es un invento, vamos a decirlo, evidentemente no es nuevo. Ya lo hacían los romanos con canalizaciones de aire por debajo de las casas. O, pues bueno, cuando se tenía el ganado en la parte baja de la casa y la gente vivía en el primer piso, pues ya era un suelo radiante de la época. Ahora, evidentemente, ha habido un aporte importante tecnológico. Pero bueno, nosotros creemos mucho en esta idea de calefatar de forma homogénea a partir del suelo y de forma natural. Claro, esto no sé si lo sabéis todos, ¿no? Pero en las casas antiguas, sobre todo en lo que era una casa de campo, ¿no? Pues cuando eran agricultores, que antiguamente la mayoría de personas eran agricultores. Entonces, muchos de los que estamos aquí seríamos todos de familia de agricultores, digo yo. Pero claro, ahí tenían, ponían el ganado debajo, las vacas, lo que fueran, las ovejas debajo. Había como una especie de entreplanta y luego la zona de vida donde vivían era arriba. Eso lo digo porque igual hay alguno que no lo sabe esto, ¿no? Porque aquí como hay muchos millennials ya y mucha gente joven, igual esto no lo habían oído, pero sí, se hacía de esa manera, ¿no? El ganado estaba debajo y ya con el calor iba subiendo. Venga, seguimos y nos metemos en harina. Nos metemos ya... En los suelos calefactados. A mí me has convencido, yo creo que en el suelo radiante también, y ahora tengo que decidir cuál de los dos me interesa. Si me interesa un suelo, digamos, que sea eléctrico o hidráulico. Hay también algunos que son de ventilación por aire, que no sé si vosotros tenéis o no sé si has oído hablar de esos, pero me los reservo un poco para luego para que tú me comentes. ¿Qué es lo que opinas sobre esos? Primero, hidráulicos o eléctricos. ¿Qué debería ponerse una persona y por qué? Vale, a ver, vamos a hablar un poco, sí, vamos a hacer un poco una comparativa. Nosotros tendimos a utilizar sistemas eléctricos en zonas de costa y en zonas donde cuando se hacen reformas en pisos, es decir, en construcción vertical. Entonces, el eléctrico versus el de agua. El eléctrico a nivel de materiales e instalación suele ser más económico, es decir, porque la instalación es mucho más fácil y rápida que el de agua. Es decir, aquí tenemos, normalmente es una placa aislante, luego una malla o hilo radiante y automáticamente ya colocamos el suelo final con cemento cola y la baldosa o en el caso de un producto ya específico para tarimas, automáticamente podemos asentar la tarima. Con lo cual, la instalación... El cemento cola, una pregunta, el cemento cola va ya por encima directamente de la malla. Sí, las mallas que nosotros producimos son mallas ya muy finas, son mallas que, por ejemplo, de 2 milímetros con garantía vitalicia y que permiten ya el embaldosado inmediato por encima. Entonces, a nivel de materiales e instalación, en este caso sería más económico el eléctrico. A nivel de mantenimiento, el eléctrico no tiene ningún tipo de mantenimiento, es cero, es una resistencia eléctrica, no hay partes móviles, no hay agua y, bueno, a nivel de garantías, ambos tienen garantías. Nosotros ofrecemos las más altas garantías, que es garantía de por vida, con lo cual ahí vamos por igual. Y después, a nivel de costes de funcionamiento, a nivel de costes de funcionamiento, claro está que la electricidad es más cara que el gas. Entonces, en sitios donde los inviernos no son muy duros, que son inviernos relativamente templados, como puede ser toda la costa de Levante, es decir, todo lo que sería todas las costas, costa de Levante, toda la costa en España, donde la, es decir, el coste de la energía eléctrica no es tan importante como tiene todos estos otros factores que le suman a favor y hoy en día cada vez las casas están mejor aisladas, nos vamos casi siempre al eléctrico. Y el eléctrico también es más rápido a la hora de reaccionar. Comparable únicamente al sistema que te he hablado antes, del Total 16, que realmente también es muy rápido. Pero, evidentemente, si comparamos con los sistemas tradicionales de agua que van embebidos en una solera de 5 o 6 centímetros, evidentemente hay una diferencia importante. Ahora, los de agua. Los de agua, básicamente, siempre los solemos instalar más en el interior, en zonas igual más frías. Y, básicamente, ¿qué ventajas tienen? Pues que tienen la ventaja de que lo puedes instalar hoy en día con aerotermia, con una bomba de calor y aerotermia. Y, claro, la aerotermia no calefacta o no funciona por Joule Effect. Es decir, la aerotermia, un kilovatio de gasto, se convierte, depende del COP de la bomba, se puede convertir a 3, 4 de energía en el propio hogar. Claro. Evidentemente que se tiene que evaluar bien porque, obviamente, la bomba en sí suma a un coste inicial. Pero si tú luego vas a vivir en una zona donde puedas necesitar bastantes meses de calefacción, pues te puede llegar a compensar. Después tiene la ventaja también que te puede hacer también suelo refrescante. Tú puedes tener calefacción y puedes tener un suelo refrescante en verano. Nosotros, cuando hablamos con los clientes, intentamos primero entender también sus rutinas. Es decir, es una persona que tiene, por ejemplo, los padres en casa durante todo el día o trabaja desde casa o es un matrimonio joven que entra y sale y lo que necesita es unos tiempos de arranque. Entonces, siempre es una cuestión de analizarlo todo bien. Todo al detalle para poder ver cuál es el sistema que mejor se pueda encajar. Ahora, la tendencia que nosotros estamos viendo es muy clara. Es la calefacción en el hogar. Se está yendo al full electric clarísimamente. Es decir, todo eléctrico. Y vemos que nos vamos en la parte eléctrica, en el surrente eléctrico, cada vez a potencias más bajas. Es decir, hoy en día las casas que se están construyendo A, B o C, la potencia que necesitan por metro cuadrado es muy baja. Entonces, nos vamos a casas mejor aisladas, suelo radiante eléctrico, a bajas potencias. Podemos estar hablando igual de 50 vatios metro cuadrado. Algunas veces con ayuda también de paneles fotovoltaicos como fuente principal de energía. Y la otra tendencia es a un suelo radiante por agua con aerotermia. Estas son las dos grandes tendencias en el concepto un poco del suelo radiante. Claro. O sea, que esas dos digamos que serían las opciones a día de hoy que luego a las que les podemos aplicar pues lo que has comentado antes, ¿no? En función de si vives en la costa, si la demanda energética es mayor o menor, entonces ya te irías. Porque a mí, bueno, la primera duda es, esto desde la ignorancia, los sistemas eléctricos no generan ninguna, ¿cómo le llamamos hasta? La energía electrostática o lo que fuera. Esto lo he oído yo. Esto debe ser un bulo. Sí, sí. Esto es una pregunta que, a ver, habiendo estado tantos años en el sector y está en el sector, obviamente siempre viene y sé que está ahí, con lo cual haces bien en comentarlo. A ver, los sistemas, nosotros tenemos un certificado que es un certificado de Kima. Kima es una institución holandesa que certifica que ninguno de los sistemas Warma produce campos electromagnéticos. Básicamente los sistemas eléctricos nuestros son de doble alma, con lo cual una cancela a la otra. Y tú nunca, los son cables biconductores, es decir, tú nunca acabas cerrando ningún circuito bajo los pies. Tienes un cable de suministro y luego vas repartiendo la malla y luego tiene una terminación de fábrica. Nunca acabas cerrando ningún circuito bajo los pies. Con lo cual, tenemos esta certificación y cuando evidentemente surge el tema, lo comentamos. Mira, aquí está la certificación de EMF, de electromagnetic fields, que son negligible. Y bueno, este es el tema. O sea, qué mito destruido. No hay nada que temer con eso. Siguiente tema respecto a los suelos. Claro, al poner una lámina pequeña de cemento arriba o de acabado y luego poner la cerámica, perdemos un poco esta transmitancia o digamos, la capacidad que tienen los materiales de retener el calor. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de eso. Quizá los que son hidráulicos tienen una ventaja. También porque el agua es un fluido que se puede calentar y luego mantiene la temperatura por más tiempo. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, a ver, aquí yo la diferencia la haría en el tipo de suelo final. Es decir, hay suelos finales que tienen mayor resistencia, hay suelos finales pues que tienen una mejor conductividad y básicamente aquí, a ver, nosotros cuando instalamos la malla, es decir, el cemento cola transmite muy bien el calor y la baldosa también. Es decir, nosotros, los suelos que tienen mejor conductividad, claramente estamos hablando de suelos cerámicos. Suelos cerámicos son los que tienen mejor conductividad. Cerámicos, piedra. Luego, también instalamos mucho bajo tarimas y maderas, pero ahí ya tenemos que ver, sobre todo, no pasarnos de un grosor que oscilaría a unos 18-19 milímetros. ¿Vale? Porque si no, ya tenemos que ir a ver en detalle el valor de resistencia térmica del material para ver si nos va a bloquear la salida del calor. Entonces, yo diría, los suelos ideales son cerámicos y tarimas y maderas siempre y cuando tengan un grosor de máximo 18 milímetros. Y esos tienen que ser ya maderas macizas. Es decir, cuando hablamos de madera, que bueno, que también se puede poner los paneles, ¿no? Estos paneles que son de 8 centímetros, ¿no? Pero bueno, eso no es lo mismo, no es madera. Esos son los paneles, digamos, la tarima flotante. La tarima flotante, ¿no? Pero bueno, dime, dime. No, digo, la tarima flotante hoy en día cada vez se instala más porque, por ejemplo, hoy en día, sobre todo cuando te decía que estamos utilizando también eléctrico en construcción, en vertical, en pisos, claro, en un piso, igual si tú tienes que colocar una bomba de calor, la unidad de aerotermia, etcétera, igual no tienes espacio. Entonces, claro, se está haciendo mucho la reforma de no quito incluso el suelo existente, tengo un suelo de baldosas antiguo, no lo quito porque vale un dinero, coloco manta, malla radiante y la tarima por encima y automáticamente quito los radiadores que ocupan espacio y no son bonitos. Y entonces, bueno, y en este caso hay un producto que va inmediatamente debajo de la tarima y que calefacta de forma muy rápida. Claro, claro, eso a mí me parece muy interesante y esa conexión ¿a dónde iría entonces? ¿La conexión eléctrica eso sería un punto de luz? Sí, esto tiene que haber, exacto, tiene que haber en cada habitación tiene que haber un cajetín donde se coloque el termostato y le tiene que llegar el suministro desde el cuadro y en el cuadro tiene que ir un automático. Entonces, en este cajetín se va a colocar el termostato, tubo corrugado hacia el suelo y en el suelo va a subir el cable de, es decir, cada malla lleva un cable de suministro de tres metros, lo vamos a subir hasta la trasera del termostato y también va a subir por ahí el hilo del sensor. Claro, o sea, que el eléctrico, bueno, ese, claro, yo lo veo un sistema, vamos, el mejor en el caso de que sean reformas o edificios como me estás comentando, en lo que son, creo que igual en lo que sería una vivienda unifamiliar hay un poco más esa discusión, de ver cuál de los dos podría ser más interesante, ¿no? ¿Y cómo funcionan a nivel de mantenimiento? Porque me imagino que el eléctrico, como me has comentado tú, no tiene problemas de mantenimiento y ¿qué pasaría con el hidráulico? El eléctrico no tiene mantenimiento en absoluto y el de agua básicamente es tan solo mantenimiento más que nada de la fuente de calor, es decir, de la bomba o de la caldera. Básicamente, esta sería la diferencia entre ambos, del mantenimiento típico anual de la caldera o de la bomba. Y otra pregunta, otro mito que seguramente que te preguntarán es esto de las fugas, ¿no? En el hidráulico, ¿no? Nunca te han preguntado qué pasa si hay una fuga, ¿no? A ver, yo les diría, a ver, aquí estamos hablando de tuberías, tuberías PERT y tuberías PEXA y son tuberías que básicamente en la tubería PERT nosotros damos garantía de por vida y en la PEXA garantía de por vida y en la PERT damos 50 años. Con lo cual, vamos, tranquilidad total con los clientes. Es decir, nosotros sabemos que es muy importante transmitir confianza y que los clientes tengan las más altas garantías cuando, como decías tú, claro, estamos colocándolo por debajo del suelo en el evento. No queremos que haya ningún tipo de problema y, bueno, en este sentido todos nuestros productos tanto hidrativos hidráulicos como eléctricos todos van en su gama alta con garantía vitalicia incluso con redes de seguridad. Es decir, si alguien, un instalador está colocando en la tubería por primera vez y le da un golpe que nos lo diga y la cambiamos de forma gratuita. Lo mismo con las mallas. Que nos lo comente y ya está. Ahí lo cambiamos. Es para que se sientan tranquilos y nada. Y que todo el proceso sea para el instalador como para el cliente final esté totalmente asegurado. Te quería preguntar otra vez en cuanto al tema de la capa superficial. Lo que tenemos por arriba, ¿no? Al final, bueno, en España no es tan habitual aunque sí que es tendencia también que se quieren estos suelos de madera porque, bueno, al final la madera lleva toda la vida con el ser humano conviviendo, ¿no? Desde las casas antiguas y siempre la madera ha sido el material no únicamente, pues bueno, por su textura también que da ese confort, ¿no? En la casa, ¿no? Sobre todo en los suelos, ¿no? Digamos que la madera es un material que, bueno, que cuando caminas se nota. Se nota la diferencia, ¿no? Entonces, quería otra vez hablar sobre esto. Me lo has comentado ya pero me gustaría hablar sobre la madera, ¿no? ¿Cuánta es la pérdida o el incremento de energía que es necesario cuando hablamos de suelos de madera? Porque vosotros calculáis, ¿no? Hacéis unos cálculos para ver cuál es la demanda energética, ¿no? Sí, se hacen unos cálculos en base a la resistencia térmica del material. Se hacen unos cálculos del output, es decir, de la potencia efectiva que se va a transmitir a través de la madera. Los suelos de madera típicamente, claro, esto, evidentemente, no solo la madera, sino, normalmente, es decir, si queremos hacer un análisis específico de decir qué potencia le vamos a colocar en esta casa, lo que nosotros hacemos es, solemos pedir determinados datos pero que en el fondo se pueden resumir resumir en las pérdidas térmicas que se va a tener en aquella estancia. Entonces, si se saben las pérdidas térmicas, evidentemente, ahí nosotros podemos hacer la aportación necesaria de potencia metro cuadrado para revertir las pérdidas y tener unos buenos tiempos de arranque. Y con este estudio de pérdidas, esta es la base de cualquier, es decir, cálculo si lo queremos hacer bien. Y ahí evidentemente que entran varios tipos de factores como el tipo de suelo final, qué tipo de aislante hay en el suelo, paredes exteriores, tipos de ventanas, etcétera. Para hacer un cálculo exacto. Claro. Bueno, dos cosas tenía que comentar respecto a lo que me decías. La primera es que evidentemente el suelo radiante forma parte de una vivienda, de un edificio. Entonces el edificio es muy importante, la envolvente, la carpintería, ventanas, cómo se controla la circulación del aire. Esto nos recuerda a muchos temas como el tema de las passive house que ya sabéis que esto es siempre trending topic en este podcast. Siempre estamos hablando de viviendas energéticas. Estamos un poco también intentando formar parte de este movimiento para que las edificaciones sean en un futuro que no tengan huella de carbono y que además sean más confortables energéticamente. Entonces eso es importante destacarlo, que estos suelos, claro, no me pongas este suelo en una casa donde pones cristaleras de un cristal de la época de hace 50 años o... Quiero decir, porque entonces al final el gasto energético imagino yo que se incrementará mucho en este tipo de casas. Lo más importante hoy en día es aislar bien. Claro. Aislar bien. Esto es lo más importante que es incluso que si el sistema es eléctrico por agua o es aislar bien. Cada vez se está aislando mejor las casas pero bueno, aún hay un camino a recorrer. Nosotros curiosamente donde hacemos, solemos hacer menores potencias por metro cuadrado es en los países más fríos pero son países ya que tienen una cultura de muchos años de aislar bien. Nosotros hacemos casas en Suecia, en Noruega donde le colocamos igual esto 40 vatios metro cuadrado y son sitios donde en invierno llegan a temperaturas negativas de dos dígitos. Pero bueno, son casas que tienen unos aislantes muy contundentes. Claro, claro. Esto, bueno, aquí también pasa lo mismo que tienen que llevan muchísimos años o sea, en España dices, bueno, en España claro, siempre tenemos esa, igual a veces que pensamos ese estereotipo también o de que países del norte pues Lituania todos estos países dices, madre mía ahí qué mal se podría vivir pero lo que ocurre es que las casas suyas como tienen temperaturas como has dicho tú de pues menos 10 menos 15 menos 20 incluso más claro, son casas que ya desde hace muchos años están muy bien aisladas. La carpintería de tres hojas vamos, eso aquí ni se menciona y el sate de 20 centímetros lo que es un sate de 20 centímetros eso es lo normal o sea, de ahí no se baja entonces claro la gente cuando llega esto le pasaba mis padres una vez venían a visitarnos y decían oye tal qué bien se está en vuestra casa y yo le decía ya pero es que aquí es lo normal no te pienses que aquí todo el mundo dice nosotros ahí tenemos que ponernos chaqueta y mantita la mantita esta eléctrica también que tenían en casa y aquí no hace falta yo le digo ya es que aquí cuando baja a menos 20 grados tienes que asegurarte de que en casa se puede vivir porque claro menos 20 grados y eso es así quizá en España estamos ya cambiando esa dinámica y la gente está empezando a darse cuenta de que se puede hacer un poco mejor ¿no? Sí y se han ido renovando los códigos técnicos también para ir mejorando los estándares con lo cual bueno claramente estamos por el buen camino sí el código técnico además está cambiando mucho en los últimos años yo creo que es motivo también de alegría un poco en el sector quizá quizá la crisis que hubo en 2007 fue muy dura y apretó mucho al sector que ahora me podrás comentar un poco si quieres sacamos un poco un tema out of the box pero pero al menos las cosas están yendo en el buen camino ¿no? ya sea por el código técnico por el tema energético ¿cómo os afectó a vosotros la crisis? venga esta no estaba en el guión yo aviso de las que no están en el guión la crisis bueno supongo que como todos como todos nosotros vamos estamos bastante diversificados a nivel de tanto de producto como a nivel internacional a nivel de países esto es un poco como el tema por ejemplo de la pandemia que claro estamos en tantos países que en el fondo por ejemplo ha habido momentos de afectación distintos en cuanto pues la crisis está afectando a España o haciendo la similitud el COVID pues en otros países igual aún no había no había ninguna afectación y viceversa entonces esto nos ha ayudado mucho a esta un poco estrategia internacional de la empresa en este sentido a diversificar riesgos y a diversificar distintas distintas situaciones bueno tanto a nivel de país como a nivel de producto nosotros hacemos suelo radiante eléctrico suelo radiante por agua hacemos controles inteligentes hacemos una gama también de baño y hacemos productos de exterior para deshielo pues de aeropuertos en hospitales o por ejemplo no sé o tejados de edificios públicos en determinados países como por ejemplo Polonia entonces bueno esto nos ha ayudado mucho siempre pues a capear cualquier situación que pudiese que pudiese venir bueno los que claro los que sois del norte de España bueno ahora no ahora los madrileños también se han enterado de lo que es una capa de nieve este año que ha caído el de Tempestal que por desgracia bueno que ha pasado también ha sido una desgracia para mucha gente pero bueno nosotros no estamos hablando de eso sino que estamos hablando del hecho de que viera la nieve no cayendo entonces claro en países como en el que estoy ahora que te nieva en marzo por ejemplo hace dos días nevó o sea que yo me voy a volver loco aquí pues claro aquí se ponen sistemas debajo de las baldosas exteriores se ponen sistemas que a veces son eléctricos o de otro tipo para que descongelen el hielo o sea esto para el que no lo sepa que sepa cómo funcionan las cosas en el norte de Europa que será lo mismo en Canadá y en esos países claro en edificios públicos determinados edificios públicos por ley es obligación pues tener todas las entradas despejadas y tener todos los tejados también despejados de nieve para que no caiga para que no caiga la nieve tampoco claro claro porque responsabilidad luego del es decir del propietario de claro claro entonces entonces bueno en supermercados edificación todo tipo de edificación pública solemos colocar hospitales entonces bueno realmente hay un mercado enorme todo lo que se conoce como como snow melt sí sí es muy interesante bueno también vamos evolucionando un poco conforme pasan los años cada vez vemos menos la situación de una persona con la pala quitando la nieve esto es que esto es muy curioso porque en España ahora alguno me dirá me querrá matar dirán este está hablando aquí estuvimos aquí pelándonos el lomo para quitar claro yo aquí no veo palas por ejemplo ese tipo de cosas ya casi no se ven es que en países como donde tú estás claro si tú no tienes en invierno si no por ejemplo tienes ahí una rampa si no tienes no tienes el sistema de deshielo en la rampa de tu garaje habrá días que va a ser imposible claro no puedes es decir no es un me gustaría tener no no es un sí o sí claro entonces bueno bueno es claro es un producto ya casi de primera necesidad en este sentido después para que no se te guielen por ejemplo pues los canalones canaletas tuberías circuitos de incendios pues claro lo tienes que tener tienes que tener con este sistema tenéis en el norte de España también tenéis la zona exacto se van haciendo proyectos de este tipo tanto sea a nivel a nivel industrial de por ejemplo recuerdo este año que hemos hecho una planta importante de pues de fabricación de coches en el norte de España pues donde se quería tener ciertas zonas despejadas para ir haciendo mantenimiento porque claro para una planta de fabricación de coches pues tan solo para lo un día pues es una una pasta muy elevado entonces bueno se van haciendo este tipo de proyectos estaciones de esquí evidentemente claro no eso es muy interesante hemos sacado el tema de la nieve pero bueno vamos a dejar el tema de la nieve que ya se termina el invierno y ya llegamos ya vamos hacia el verano o sea que vamos a dejarlo lo he sacado yo o sea que aquí no os penséis que aquí soy yo yo tiro a mi interés también y voy aquí preguntando cositas para vale bueno una cosa que quería comentar porque hemos hablado me has dicho lo de las garantías hemos hablado de las garantías que me has comentado que los productos son si quieres volvemos un poco comentame un poco las garantías de vuestros productos vale las garantías en la gama alta en la gama alta y en muchos de los productos son garantías de por vida es decir el cable o la tubería está garantizada de por vida es decir por toda la vida útil del suelo donde esté instalado así tal cual claro claro o sea que eso el hecho de tener garantías de por vida ya es decir que vosotros confiáis tanto en vuestro producto que podéis garantizarlo eso o sea que eso es muy importante exacto es dar tranquilidad total al cliente no importa si está colocando un mármol de carrara carísimo no hay ningún tipo de problema sabe que una vez colocado pues evidentemente esta garantía la tiene para siempre pues nada sin ningún tipo de problema nosotros somos la empresa líder en el sector y tenemos damos estas las más altas garantías y además es decir tenemos muchísimas certificaciones del sector sea a nivel europeo o en Estados Unidos también que son certificaciones en el fondo de que reflejan la calidad de los productos por ejemplo tener una UEL en Estados Unidos o una CUL en Canadá o una VIA en Inglaterra pues son marcas de prestigio claro claro bueno y luego que además tenéis también el cuño que hemos dicho de la reina de Inglaterra que eso para mí sigue siendo sigue siendo el punto ese que tengo que ver es que vamos me voy a acordar sobre todo me voy a acordar de esta entrevista porque tengo que ver el tema del cuño pues también quería hablar un poco háblame un poco de los termostatos wifi ¿en qué consiste esto? porque claro yo me imagino un termostato wifi si tiene sentido como hoy en día pues todo lo tenemos casi conectado con el wifi yo tengo pues la iluminación que tengo ahora mismo todo está conectado con wifi pero que sea wifi quiere decir que conectándome remotamente a mi hogar puedo controlar el termostato es decir yo vengo vale estoy venga no pongamos Polonia estoy en Santander hace un día de perros que llueve ahí que dices madre mía hace frío tengo que volver a casa la calefacción no tiene por qué estar entendida ¿podría activarla desde el trabajo o no? cuéntame un poco sí incluso podrías hacer incluso algo más práctico es decir el termostato funciona por geoprogramación si tú quieres funciona por geoprogramación y va aprendiendo tus rutinas y es decir ¿cómo va la geoprogramación? la geoprogramación dice mira pues Pedro está a una hora de casa tú tienes en tu móvil tienes una aplicación que te podrás descargar que se llama My Heating la aplicación sirve tanto para iOS o Android entonces tú en tu móvil también tienes un GPS entonces automáticamente el termostato sabe a qué distancia tú estás de tu casa y sabe las inercias térmicas de tu casa porque ha ido aprendiendo pues tardo 20 minutos en calefactar tardo 25 etcétera al GPS porque siempre le estamos dando a negar cuando siempre que te sale la aplicación te está preguntando ¿quieres aceptar que tome usos del GPS? darle a aceptar porque si no le debes aceptar estamos fastidiados perdona si quieren controlarlo a través de es decir si hay alguien que diga yo no quiero hacer ningún tipo de programación quiero que el termostato lo haga todo para mí entonces el modo es geoprogramación y entonces literalmente tú vas conduciendo hacia tu casa y una hora a una hora aún está lejos es a tiempo real aún está lejos progresivamente media hora no me conecto 20 minutos perfecto pues tú estás llegando a tu casa el termostato lo huele podemos decir así lo sabe y automáticamente se conecta tú llegas y el suelo está a la temperatura adecuada y cuando tú entras en casa literalmente se apaga y empieza a hacer mantenimiento si es martes y resulta que los martes tú te vas a jugar a tenis es decir que pasas por debajo de tu casa con el coche pero realmente nunca acabas entrando pues automáticamente él lo aprende mantiene la temperatura objetiva un poco más baja y pues bueno y realmente se adapta a tu rutina es decir es información a tiempo real y después rutina este termostato tiene cosas realmente espectaculares tú puedes hacer por ejemplo el termostato se llama 4ie tú puedes tomar una fotografía y la subes como fondo de pantalla en el propio termostato es una pantalla táctil a todo color el propio termostato tiene aplicaciones como por ejemplo tú puedes saber la previsión meteorológica de tu zona en los próximos en los próximos días automáticamente evidentemente cuando tú registras el termostato te hace poner una ubicación y te da la previsión bueno tiene muchas cosas funciona con la tecnología If This Then That esta tecnología básicamente le permite trabajar con Alexa y permite hacer relaciones de causa-efecto tú dices mira yo vengo de correr con mi Fitbit y yo una vez llegue a casa quiero que se conecte el suelo radiante en el baño If This Then That y automáticamente puedes hacer relaciones de causa-efecto entre nuestro termostato y pues otros aparatos smart de grandes marcas en el mercado la verdad es que es muy completo si eso es a ver eso es muy interesante tenía varias cosas de lo que estabas comentando digo había varias cosas que me gustaría comentar un poco más a ver la primera era bueno lo que estabas comentando de que la máquina va aprendiendo esto es inteligencia artificial al principio y luego es machine learning que al final lo que hace es que está esta tecnología que lo que hace es que la máquina respecto a nuestros hábitos va aprendiendo para en el futuro repetirlos no reproducir en función de nuestros hábitos eso es eso es muy interesante pero a mí me sale una duda con esto estamos empezando a poner dispositivos tú crees que igual es Alexa no sé a mí me da la sensación de que igual deberíamos tener todo en un único dispositivo es decir si cada elemento de la casa está en un dispositivo está quiero decir yo tengo por ejemplo la carpintería las persianas luego tengo el suelo luego tengo incluso la ducha lo que fuera para calentar el agua lo que fuera no sé la ducha igual no pero cualquier otra cosa ¿vale? el horno igual si quieres cocinar algo no existe una posibilidad de que todo esté concentrado en una única por ejemplo aplicación que fuera para la casa vosotros estáis trabajando en algo así que lo concentrará todo o aún no aún es porque si no necesitas igual 10 aplicaciones aún no pero claro nosotros estamos enfocados en una aplicación muy es decir una aplicación que es específica para el sur de antepodo por agua y eléctrico pues con con esto con el Adaptative Learning con pues con bueno un poco trasladando todos los años de experiencia que tenemos es decir nosotros tenemos una unidad de test en Alemania un cubo gigante y tenemos casas que vamos monitorando para mejorar siempre la eficiencia de nuestros sistemas entonces esto se traslada al app pero sí que entiendo lo que comentas y bueno evidentemente la idea es que el app y que nuestros sistemas cada vez puedan hablar con más con más sistemas es decir por ejemplo hay un API un interfaz un protocolo de interfaz que permite que la aplicación funcione pues con con todo tipo de sistemas domóticos y que funcione también en este caso con Alexa y esta es un poco sería la idea abrir la aplicación a a cuantos más sistemas mejor claro ¿hay algún estándar o algo? te pregunto no lo sé o sea ¿hay algún estándar digamos de la parte de domótica en el que todas las aplicaciones ya fueran de diversos fabricantes porque al final claro a mí me encanta o sea el tema de la aplicación me encanta pero al final en el móvil tienes 200 aplicaciones eso es un y la batería además te la revienta bueno en fin que es un cristo eso entonces claro ¿hay algún estándar o algo que se conozca o no? a ver nosotros tenemos los drivers del termostato el API el termostato que automáticamente si el cliente nos dice mira yo voy a tener por ejemplo un Creston un sistema Creston de domótica un Control 4 nosotros automáticamente bueno en estos ya está hecho los drivers ya están hechos específicamente para este sistema y automáticamente cuando la persona que tiene el Creston automáticamente ya va a detectar el termostato si la persona tuviera un sistema de integración distinto pues evidentemente se podrían hacer los drivers y enviar los drivers a través del API del termostato entonces bueno en este sentido la idea es que la aplicación y que el termostato esté abierto a cuantos más sistemas mejor claro esto al final es un poco desde la perspectiva del usuario que ellos tengan una aplicación o lo que sea que se controle toda la parte domótica de la casa y que además se esté monitorizando entonces un poco yo hablo ya un poco venga cuéntame bueno y que esperar en el futuro que tenéis que planes tenéis en el futuro como crees que va a evolucionar todo este mundo del suelo calefactado que crees o hacia donde vais vosotros donde creéis que apunta creo que la tendencia es un poco es decir mejor aislamiento menor potencia mayor control es decir casas que necesitarán un aporte calorífico a nivel de calefacción mínimo casas que básicamente necesitarán una buena circulación de aire entre las varias estancias y el exterior y bueno ya te digo controles muy precisos y aquí va la tendencia un poco que te comentaba antes tanto en eléctrico como en eléctrico con fotovoltaico es a muy baja potencia muy bien controlada y agua con la bomba de calor que te puede hacer la bomba de calor que te puede hacer te puede hacer frío calor te puede hacer agua caliente sanitaria incluso aire condicionado nosotros vemos estas dos tendencias y nosotros estamos pues trabajando en el lanzamiento de nuevos de nuevos termostatos wifi tanto tanto para los sistemas eléctricos como por los sistemas por agua sistemas que su instalación por ejemplo será totalmente inalámbrica a través de códigos QR y bueno sistemas muy fáciles tanto de instalar como luego de manejar entonces un poco la tendencia va hacia ahí pasamos ahora a hablar un poco ya a la parte final o sea que ya ya no te voy a retener mucho más te voy a dejar libre para para ponerte con el día en marcha bueno estos sistemas requieren de un instalador a día de hoy o no podría una persona muy manitas un manitas igual sí que podría meterse sí a ver los sistemas eléctricos son sistemas que sobre todo bueno se puede instalar como bricolaje lo que lo que hace Fanda es que siempre las conexiones eléctricas las haga un electricista un electricista aprobado o cualificado pero la parte de instalación de la placa y de la malla es decir esto en el norte Europa la gente lo hace como do it yourself bricolaje aquí normalmente se hace más a través de instalador pero la parte sobre todo la parte de instalación de malla y placa la puede hacer perfectamente el albañil el reformista el sistema de tarima le gusta mucho a los parquetistas porque literalmente es un sistema totalmente en seco y flotante es decir un sistema que la persona que instala la tarima no se tienen que ensuciar las manos entra en el concepto flotante la tarima la misma en este caso la misma garantía 15 años y es bastante atractivos entonces un poco quien lo acaba instalando siempre han sido personas distintas pero siempre con el punto en común de el conexionado con el termostato y la preinstalación eléctrica evidentemente que la hace el eléctrico el termostato no hace falta meterlo como muchas veces se hace con las instalaciones hidráulicas más tradicionales por debajo en la solera ¿no? se mete a veces en la solera este termostato y se tiene que hacer ¿se hace también bien o no? el termostato tanto los sistemas de agua como los eléctricos el termostato tiene dos sensores tiene un sensor en la propia unidad y luego tiene un sensor que baja por el tubo corrugado y se coloca en el suelo entonces tú puedes medir la temperatura de aire o la temperatura de suelo esto es importante para determinados tipos de suelos como por ejemplo los suelos de tarima o madera que son más sensibles al calor entonces con estos suelos realmente no quieres pasar de 27 28 grados en el suelo entonces seguramente pondrás control aire limitación suelo para asegurarte que no pasas de estas temperaturas que son las que indican los fabricantes de este tipo de suelos y normativa europea que no se debe pasar ¿qué debería hacer un arquitecto un diseñador para comenzar a trabajar con vosotros si dijera venga yo tengo esto vosotros os encargáis de los cálculos os envía en los planos y vosotros cogéis y hacéis un diseño con el presupuesto ¿qué ocurre en ese momento? Correcto correcto sí que no obviamente nos pueden contactar a través de la página web es arroba warma punto com y ahí básicamente entraremos en contacto con el arquitecto con el cliente un poco para entender sus necesidades y a partir de ahí hacerle un presupuesto específico y detallado llegado el momento haremos también un plano de distribución en obra en base a las zonas de acción que se quieran y la localización de los termostatos y bueno y esto lo haremos de forma desde una back office con también con equipos sobre el terreno que pueden si así lo desea el cliente instalar claro tenéis equipos de instaladores también vale o sea que más fácil imposible esto más fácil no se podría hacer o sea ya con los planos ponéis en contacto con ellos bueno bueno una cosa que se nos había quedado en el tintero hablamos de obras de referencia coméntame Arnau qué obras tenéis así referentes que sean así relevantes para la audiencia va yo comentarte un par de obras aquí aquí en España y luego te voy a comentar algo a nivel internacional también así obras más conocidas y nosotros por ejemplo hace unos años cuando se hizo la última reforma del Bernabéu por ejemplo estamos instalados en todos los palcos VIP del Bernabéu vale en los palcos bueno la última no es la de ahora la anterior la anterior la anterior sí la anterior claro en los palcos VIP del Bernabéu evidentemente son espacios relativamente pequeños donde calefatar el aire sería algo no muy agradable y entonces bueno se colocó un suelo de tarima y se colocó la malla WLFH entonces siempre es una referencia muy importante a dar sí hombre ya te digo bueno te voy a hacer una pregunta muy a malas porque me la estás poniendo encima porque tú eres de Barcelona sí yo digo que serás del Barça ¿no? sí yo soy del Barça pero bueno seas del equipo que seas cuando dices el palco del Bernabéu tiene un peso específico muy importante yo siempre que me llama un cliente pues que no sé si instalarlo en mi casa no sé qué digo mira está instalado en el palco del Bernabéu lo digo evidentemente como sinónimo de calidad y de prestigio sí porque ahí no se pone ahí no se pone cualquier cosa y menos en el palco en el palco ahí ahí imagínate bueno igual que en el Camp Nou ahí las figuras que van ahí los políticos la gente de negocios claro esa gente no se conforma con cualquier cosa esos quieren la máxima calidad y claro está que cuando se hizo la instalación me empapelaron toda la oficina con las fotos del Bernabéu y con la instalación esto es evidente pero bueno lo pasarías mal fue lo que lo que hay que hacer por la empresa luego que en la empresa no te digan que tú que tú a la empresa lo das todo por la empresa exacto exacto entonces bueno pues una referencia nada que siempre la tenemos ahí siempre la comento otra por ejemplo en España interesante es la Catedral de Santo Domingo de la Calzada que es Patrimonio Nacional que un buen día pues nos llamaron y realmente claro esto está en La Rioja y básicamente hacía un frío enorme dentro de la Catedral incluso si llegaba a temperaturas negativas y esto nos llamaban diciendo que teníamos que intentar resolver el problema y evidentemente cuando se calefacta es decir tanto volumen una catedral con unos espacios tan altos es imposible calefactar con radiadores además es una obra de patrimonio con lo cual evidentemente no se puede alterar nada no se puede tocar nada entonces ahí instalamos la zona del altar bajo tarima y en la zona del resto de la catedral pues bajo bajo piedra con garantía vitalicia y garantía de 15 años entonces bueno el sistema se va programando entre misas para que siempre esté la temperatura pero tiene que ser la leche el gasto de eso bueno solo se calefacta la primera parte claro en el horario de misas y luego ya se para es la única forma edificios en altura la única forma de calefactarlos es es a partir del suelo porque imagínate aquí calefactando el aire es decir la base los metros cúbicos de aire para que la persona que está pues en la catedral lo pueda llegar a sentir a una altura de hasta metro ochenta vamos entonces la única forma es si o si es calefacción de suelo claro desde el suelo estos son dos tal y a nivel internacional te puedo decir va te voy a dar uno de Francia y uno de Inglaterra en Francia hicimos el Orient Express que es un obviamente un tren conocido y también pues instalamos el sistema de CM con garantía vitalicia ahí un poco también buscando el buscar el confort buscando no no cargar el ambiente en pues en estos vagones de vamos a decirlo así de confort bienestar y lujo y nos instalamos en Orient Express en Inglaterra un proyecto que todo el mundo pues un sitio que todo el mundo conocerá cuando se hizo la nueva terminal 5 de Heathrow pues en todas las pasarelas pues que te llevan cuando llegas con el avión te llevan luego a la terminal pues se calefataron con nuestros sistemas que bueno proyectos bonitos y proyectos que siempre viene viene de gusto pues dar las referencias un poco para hombre claro para explicar a los clientes claro a mí me ha dado que pensar el tema de la catedral porque para viviendas de doble altura residenciales o lo que fuera también tiene más sentido poner el suelo radiante ya quiero decir el hecho de que el volumen pensando en el volumen del recinto es muy importante también este suelo no tenerlo en cuenta para este tipo de suelos es muy importante es muy importante es la forma más viable de calefactar porque ya te digo nos olvidamos de a partir de metro 80 metro 90 nos olvidamos de la temperatura y nos enfocamos a donde más donde más se necesita y con lo otro es decir con el aire sería virtualmente imposible esto sería claro pues bueno pues dicho esto que además es que vamos esto es la primera división ya cogiendo la referencia al fútbol claro aquí tenemos una empresa de la primera división de suelos calefactados que además vosotros a nivel de me decían por correo me decían no no comentes el tema este porque no queremos hablar a nivel de facturación pero bueno también sois una si no la que más de las que más vendéis este sistema en el mundo que eso es muy importante también decirlo que eso forma parte también de de la credibilidad también de la empresa y de la calidad de vuestro trabajo exactamente exactamente pues nada bueno me lo acabas de decir pero repítemelo ¿dónde os pueden encontrar? sí nos pueden encontrar en warmup warmup.es y después la dirección de e-mail es es de España es de Sevilla arroba warmup.com ahí nos pueden nos pueden encontrar también pueden visitar nuestra página de Instagram que es warmup.espine bueno en todo nos pueden encontrar por todos estos por todos estos canales sí además en este podcast por supuesto en las notas del programa vais a tener todos los links nuestro Instagram también les vamos a vincular cuando salga todo esto o sea que vais a poder también desde si estáis escuchando este episodio os podéis meter ahí y podéis ir directamente a contactar warmup y nada es un sistema que a mí me encanta que además pronto tengo que empezar a utilizar o sea que seguramente warmup va a estar en mi lista creo que además estaréis por aquí estáis en Alemania o sea que seguro seguro que estáis por aquí y nada ha sido un placer Arnau muchas gracias por haber tenido esta charla y gracias por venir a Construcción Digital perfecto Pedro el placer ha sido mío encantado y nada yo bueno pues estoy muy feliz de que hagas este tipo de podcast creo que es algo es algo novedoso en la industria y nada darte todo todo el apoyo todo el ánimo y felicitarte por tu excelente trabajo chau